de Adán Augusto López Hernández, de Gerardo Fernández Noroña, de Ricardo Monreal, incluso que era el que se veía más incómodo de todos y por obvias razones, ¿no? Yo aquí he dicho en Sin Censura que es normal, todo mundo quiere ganar y cuando no te favorecen los resultados pues tienes estas reacciones faciales o corporales y el mensaje del güero Velasco, si bien pues se ha dicho que se extrañó a Marcelo Ebrard ahí en el templete, tu mensaje fue potente pero los mensajes protagonistas también fueron los de los aspirantes que cierran filas, ¿qué te pareció esta muestra de altura política y de unidad, Mario? Pues bien Vicente, te puedo decir que en la reunión donde abrimos los sobres, Alfonso ahora se abrió los sobres delante de los aspirantes, ni siquiera nosotros conocíamos el resultado, ellos, originalmente se había pensado que yo diera una bienvenida y de inmediato Alfonso Dorazo diera los resultados y ya, y ellos mismos dijeron pues queremos hablar, tiene que convertirse esto en un acto de unidad, entonces ocurrió así y pues yo lo celebro que haya sido incluso iniciativa de ellos el hablar para dar respaldo y mandar el mensaje de la unidad. ¿Podrías compartir con nosotros, con la audiencia de Sin Censura, cómo fue eso? ¿En tensión? ¿En emoción? ¿Cómo fue eso de informar los resultados, Mario? Pues al terminar, mira Vicente, habíamos acordado con todos los aspirantes de que pues nos íbamos a encerrar en el salón donde estaban las urnas, se iba a entregar la urna, el procedimiento fue revisar boleta por boleta, las boletas que eran válidas se metieron a una urna grande, esa urna al final se le entregó a las casas encuestadoras, sacamos a todo mundo, quedó un representante de cada aspirante en cada una de las mesas de las casas encuestadoras, ellos podían ver el cómputo y nosotros propusimos incluso que tuvieran las boletas los representantes para que las pudieran contar, Vicente, y que checaran que las boletas que tenían en sus manos correspondía al número que estaba capturado por parte de la encuestadora. Entonces, ¿cuál fue la condición? Pues que no tuviéramos teléfonos celulares, sino ahí pues se hubiera filtrado toda la información. Entonces ese era el acuerdo que teníamos y al final del cómputo nos entregaron a Alfonso Horacio Servidor el sobre con los resultados. No quisimos abrirlos, no quisimos conocerlos antes y nos fuimos a la reunión con ellos, se abrió delante de ellos, Alfonso Horacio fue pasándolos de uno por uno y ahí pues algunos tomaron nota de más.